y qué onda gente de youtube cómo están espero que estén bastante bien ya saben que mi nombre es warrior sider y pues bueno gente hoy les vengo a traer un nuevo vídeo aquí al canal y pues bueno les vengo a traer un vídeo básicamente que me está pidiendo todos en el canal les pido un poquito de paciencia ya que como pues tengo estudios pues no puedo estar todo el día grabando como tal no entonces tengo que darme mi tiempo también tengo que investigar tengo que hacer pruebas y finalmente cuando ya tengo todo esto listo pues bueno puedo empezar a grabar y a explicar no entonces pues bueno en este vídeo vamos a ver algo muy muy importante que es que baterías recargables o sea que baterías recargables de la xbox one o sea de la anterior generación son compatibles con este control no vamos a ver si realmente es compatible si puedes utilizar tus baterías anteriores y pues bueno si puedes jugar cómodamente no que ahí les tengo un puntito de un punto de desventaja pero más adelante lo van a ver entonces pues bueno vamos a comenzar con este vídeo yo tengo tres tipos de baterías tres tipos de baterías que les he hecho al boxing aquí en el canal una si ya le hizo un revisado y pues bueno futuramente a otros tipos de batería les va a traer también el revisado no vamos a conocer qué baterías tengo vamos a verlas son tres tipos no me quise quedar con dos entonces son tres tipos de batería recargable la primera es de xbox la segunda es de hyper x y la tercera la que está aquí al final es de amazon basics o amazon basics entonces son tres tipos de baterías diferentes yo con cual juego juego con la de hyper x no he probado mucho la del xbox y esta pues la utilizaba un montón pero ya la dejé utilizar desde que compré la de hyper x estas tres baterías son esencialmente creadas para un control de xbox one porque actualmente la única batería que existe para meterle el control leds de 10 x que en teoría es compatible la que de cual debería ser compatible es la que viene con el cable usb c que vende microsoft por un precio de 899 pesos mexicanos entonces es oficial y pues bueno vamos a probar estos tres si tú tienes alguna de estas tres o de algunas otras marcas como power o energizer pues puede que también sirvan así que no tengas miedo de probarlas meterlas porque prácticamente todas son del mismo tamaño y manejan la misma configuración no bueno de hecho la de amazon sería así o sea los dos pines que hacen contacto y lo demás pues es solamente plástico entonces como verán es una manera bastante bien de cargar los controles no como verán estos tienen tres pines esto es porque se cargan los controles solamente poniéndolos en una base al igual que la de amazon esta no esta se tiene que cargar forzosamente por un cable usb entonces pues bueno vamos a probar estas tres baterías en este control el control como sabrán es el shock blue el shock blue que le hice el unboxing si lo quieres ver tengo aquí una tarjetita este control la verdad está hermoso no sé no se queden con la imagen del vídeo porque en el vídeo se ve como un azul más fuerte la verdad el azul es un azulito entre claro y fuerte no aquí se ve bastante fuerte entonces para que lo tengan en cuenta no y pues bueno vamos a comenzar con esta no muchos de ustedes tienen esta muchos de ustedes tienen esta que es la batería del xbox one no este prácticamente es de las baterías que me incluirían cuando compraba pues con el cable o hay algunos paquetes etcétera etcétera no es una batería de xbox one de hecho se parece mucho a la de él a la del series x a la nueva que sacaron entonces también si compra la del series x en teoría va a ser compatible con los controles del xbox one así que pues bueno vamos a ver qué tal si cabe o si funciona no y si enciende el control como tal entonces bueno vamos a comenzar voy a dejar está hasta aquí al lado y vamos a abrir lo que es el control control la verdad está muy bonito se los recomiendo si lo quieren adquirir es un control muy bonito entonces aquí está el slot yo creo que a primera vista el slot se ve igual al del xbox one pero vamos a ver si cabe lo como tal la batería y vamos a ver los pines se conectan acá estos son los que hacen como hay contacto y los demás pues van de este lado entonces bueno vamos a colocarla listo gente entonces confirmadísimo la batería si es compatible ahora vamos a ver si de verdad es compatible total no debe de cerrar la tapa vamos a ver listo mente entonces si cierra la tapa no hay huecos no hay nada no hay nada raro ahora vamos a ver si enciende o no porque pues unas cosas que quepa y la otra es que funcione así que vamos a encenderlo creo que esta batería no tiene no tiene pila no no tiene pila según yo si funcionaba hace rato no las cargue perdónenme pero según yo si son compatibles esta batería tiene bastante tiempo que no la uso entonces supongo que es por la por la pila no por la carga pero a lo miren si tiene carga como que no quería dar a la primera entonces ya estarán viendo que si prende entonces pues bueno como verán si prende no sé por qué no quiso prender a la primera supongo que no reconocía el control o algo entonces pues bueno ya poniendo la tapita pues listo no entonces las baterías oficiales de xbox que usaban para el xbox one sirven para este control vamos con las otras baterías vamos a quitarlas aquí es cuando vienen las las desventajas prepárense entonces pues bueno vamos a empezar con la de amazon basis que también algunos de ustedes podrán tener que es muy parecida de coca la de energía y ser así que vamos a ver vamos a colocarla listo y aquí viene la parte de los malano en primera pues sabemos que no va a entrar esta cosa porque tiene esto como un hueco y no va a entrar no sea primera la tapa olvídate ya no se puede utilizar la tapa y segunda estas baterías tienen una tapa especial como verán aquí viene pues prácticamente a la medida no si yo la pongo ahí perdón se me está cayendo si yo la pongo mire no va a cerrar entonces no va a cerrar lamentablemente ni aunque le hagan fuerza y no recomiendo que le hagan fuerza no fuerce en esto porque la pueden pueden romper o dañar el control entonces pues bueno sería que utilizar en el control sin la tapita pero vamos a ver si funciona claro que funciona entonces bueno esa es una primera desventaja las baterías son compatibles pero las tapas no van a entrar entonces ustedes decidirán si jugar sin la tapita para ahorrarse algunos pesos ya después a lo mejor comprarlas de xbox que son totalmente compatibles no yo por lo regular le conecte esta jugué bastante bien con muchas horas entonces no veo la parte de atrás del control no pero si ustedes les molesta con los dedos o algo pues bueno van a tener que comprar ese tipo de baterías o nuevas cuando salgan ahorita en el mercado baterías de terceros todavía no hay muchas en el mercado pues bueno la de amazon pues está bien si funciona pero la tapa pues no es compatible vamos con la última que vendría siendo la de hyper x este le hizo un unboxing recientemente y obviamente está totalmente diseñada para xbox one está en primera se podría ver que si entra pero vamos a ver que realmente va a pasar lo mismo entonces pues bueno vamos a comenzar vamos a ponerla que se pone y se baja entonces pues sí pues si entra no entonces vamos a voltear el control vamos a encenderlo y verán que funciona correctamente entonces pues bueno ahora vamos a se trata de cerrarlo con su propia etapa de hyper x vamos a ver con su propia etapa y no aquí también viene este problema de que no se puede cerrar de hecho aquí arriba se ve que no encajan bien o sea movieron esta parte de aquí atrás entonces no no va a encajar bueno si se preguntaban si su tapa original la blanca va a poder entrar pues tampoco porque este control también tiene como un tumor citó o sea es poco pero si tiene un tumor citó entonces vamos a cerrarle como que si quiere pero no se los recomiendo pueden estropear la tapa y ahora sí sin tapa se van a quedar aunque tengan una pila oficial o usen pilas recargables doble a entonces pues bueno eso sería todo por el vídeo espero les haya gustado ya verán ya vieron que pilas si son compatibles prácticamente todas las del one son compatibles el problema la tapa pero la que sí es muy recomendable es esta la original que venía con el xbox one o sea las que te vendían por separado si tú compras de esta y la consigues más barata a la que están vendiendo obviamente pues bueno sepas que si va a ser compatible con tu control no entonces bueno eso sería todo por el vídeo espero les haya gustado síganme en todas mis redes sociales que dejaré al final de este vídeo aquí abajo en la descripción denle like suscríbanse y también déjenme más dudas que tengan para que yo les pueda traer un vídeo ya que yo tengo prácticamente el series x desde el día uno así que pues bueno gente espero les haya gustado en nombre es esa nos vemos hasta la siguiente bye